Buenas y eso soy yo, estamos aquí pues jugando a lol Y na, eso Eeeeh, nada, Darius, Darius, jungla, a ver que tal, fin Perdón, no estaba muy atento Y nada, cosas, han buffado Darius, la pasiva mete más Y la Q mete más, y ya está, la pasiva top, pero contra monstruos No contra, no contra cosas que no son monstruos Así que el plan es, pues como obviamente pegas contra monstruos Y ahora la Q te cura contra monstruos Y además mete más contra monstruos Pues llevarlo jungla ¿Qué me parece Darius jungla? Pues una jodida mierda Pero bueno, igual la gente lo quiere Pero qué sé, tío, a mí no me gusta Mmm, ah, cosas Esta cosa, eh, hay que jugarla sin pink Porque aunque parezca que no El personaje depende de pink para ser útil Voy con el tal tempo por los jajas Fue a propósito, aunque no me creáis Y a ver que podemos montarnos Pero bueno, el caso, el tema del pink parece que no Aunque parezca una tontería Con Darius jode, porque tienes que meter la Q bien Y meter la Q bien Mmm, tiene sus cosillas Pero bueno A ver qué sale Mmm Puedo hacer esto Sí Y nada, eso En plan A su bola No tiene mucho más A seguir jungleando Va a llegar un momento en el que haga cosas de Darius Pero ahora mismo, pues, a junglear Podía haberlo llevado con depredador Pero simplemente no me apetecía Así que estamos jugándolo sin depredador Fin Tengo doble smite Y eso es lindo Porque uno de los smite lo puedo utilizar para el cangrejo Y me va a venir bien, pues, para no morir Y bueno, si puedes meter la W al final mejor Porque básicamente no te cuesta maná Y lo tienes en nada Vamos A ver qué puedo montarme Darius Lethal Tempo Vale, eso fue bastante mierda Oh, qué lástima No El momento en el que salió esa mierda Yo ya sabía que no lo íbamos a poder pillar Porque Salió el campamento Y le digo, la mierda Está y listo No tiene mucho más ¿Importa? Depende de cómo lo mides No me ha visto Me voy a quedar aquí Porque el Yasuo va a pasar O al menos debería Esto es muy raro Ok Esto es bastante raro Vamos para adentro A ver si sacamos algo Pero ha sido muy raro todo No te voy a mentir Ha sido rarísimo Ok ¿Lo mata? Nice Qué buena Estaba esperando para meterle un auto Pero ya lo he hecho súper bien Qué raro que Akali no dé asco aquí Bueno, en plan Akali sigue dando asco Pero es una mierda En plan Y me parece bien Y que Ojalá no se vuelva a jugar nunca más Y no sé Pero bueno Qué raro que Akali haga cosas Con el parche Simplemente eso Y nada, a ver qué tal Bueno Pues el Yasuo ha dicho report Digo, el Jin ha dicho report Yasuo troll Recordad que este es el PBE Estamos probando cambios Y lo malo que tiene el PBE Es que siempre hay trolls El 90 y pico por ciento De las veces hay trolls Es muy, muy, muy complicado Incluso Con mucha gente En plan Somos premade de 5 Pero igual es muy complicado No encontrar trolls Porque así está hecho El PBE El PBE La gente se va Como no son sus Como no son sus cuentas principales Pasan bastante del tema Trolean porque pueden Así que Que no sorprendas Si de repente viene alguien Y se va a FK Porque Porque ha pasado Ha pasado que de repente Estar tranquilamente Y alguien se va a FK ¿Por qué? Pues porque sí Porque puedes Así que nada A ver qué podemos montarnos De momento vamos bien Tengo buen daño Meto bastante Hago un poco de todo Así que Bien Es un nivel 5 Sorprendentemente Y nada Lo malo es que No puedo utilizar No puedo hacer nada De la jungla Porque tengo el debufo Pero tengo botas Y con tener botas Ya ayuda mucho Porque las botas Obviamente me dan movilidad Y tener movilidad Así que pueda meter mejor esto Y bla 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 Y viene todo muy bien Así que Está bien Report Yasuo Jintop by the way Todo estaba bien Hasta que vino Yasuo Ok Tiene 20 de IQ el niño No pasa nada Es lo que dije Hay mucho tonto En el stand Si lo pillas Kill Ojo Ok Hemos dejado Completamente Solo a la leona Digo a la leona A la zona Ah me da igual Le he metido El flash Pese a que Algunos seguro Que me dicen Que lo mataba Con la pasiva Porque Galen Se regenera Y luego tiene El W Doble Que le doy un escudo Así que es un poco Tontería No tirar el flash Pero bueno Está bien En mouse 3-0 Ah por cierto No lo he comentado Pero yo jugué con Manute En plan Estábamos Estaba intentando Grabar Davies Me tocó con Manute Y me ganó Porque me dio mucha rabia El tema de que me ganó Esa partida Porque nosotros teníamos Un Jax AP Y básicamente perdimos por eso Me dio bastante rabia El tema Pero bueno Yo que sé Vivimos en una sociedad Lo digo más que nada Porque seguro que en los comentarios Algunos Perdón Memoria Alguno me lo comenta Y no sé Me acorde Efe Igualmente creo que vamos Uno a uno En el tema de De la increíble competición Maravillosa De Quien gana a quien En Cuando te toca en una partida Lo tonto Pero bueno Da lo mismo No importa Que cojones Los dos somos horrendos Jugando el jueguito Aunque tenga más celo Yo soy jodidamente horrendo Y él pues En verdad Sí Excepto si eres estúpidamente bueno Jugando el jueguito Como yo que sé Como Chayenger De Chayenger para abajo Todos son malos Bueno Quizá de Gran Maestro Para abajo Todos son malos Igual yo me considero Súper malo Jugando el jueguito Yo que sé Igual Gran Maestro Es una división Para tontos Yo que sé Me pasan saliendo idiotas Así que Sí diría que Gran Maestro También es para tontos Diría que Chayenger para abajo Es para gente que no es tan tonta Así que No sé Da igual Voy 3-0 Vamos bien Ganemos el jueguito Es un nivel 6 De por sí tendría que ser reset Y me merece la pena ser reset Por el tema de que De que tengo mucho lo guardado Pero no voy a ser el reset Porque quiero esperar directamente Para el guerrero Podría tirarla por cuchilla negra Y joderme por el tema del Del debufo Pero No creo que me merezca mucho la pena Creo que directamente Tiraré a por A por eso Y listo Tío cuando te Cuando te paseas así Con Te cuelas bastante Cuando A ver si Yo cojo y me pego directamente Y hago que me tanquee todo Voy a perder un montón de vida Pero si me voy girando poco a poco Voy a ir regenerándome Por el debufo del Digo Sí, por el debufo que le mete el talismán A los bichos de la jungla Y acabo bastante chetao Así que bueno Yo que sé Vamos a hacer cosas Vamos a pegarnos 3-0-0-67 Le estoy ganando bastante al Garen Así a simple vista Capaz no Capaz ahora parece Tiene un montón de minions Y me caga el pecho Pero bueno No da la sensación Podemos divear de hecho A ver que me doy cuenta Vamos Hay un montón de oleada A la mínima que salga algo bien Está todo don Ha salido como quería No Ha salido bien Sí Porque mi idea era Meter doble ultimate Pero simplemente no salió Igualmente está súper bien Porque no se lo esperaban Y murieron directamente Ahora el mayor problema Que puedo tener Es que como le estoy pegando la torre Venga el Garen por aquí Me meta flash y me mate Yo no tengo ninguna forma de pararlo Pero yo creo que no va a ser tan así Me voy a ir para la base Ok Y con esto ya tengo el Con esto ya tengo el guerrero Y luego del guerrero Voy a tirar todo para tanquear Bueno Pillaré trinidad Porque me gusta mucho la trinidad Pero luego de eso Pillaré todo para Para tanquear Porque me gusta mucho el tema De De meter De Digo De meter daños Con esta cosa y aguantar Bueno digo tanquear Pero me refiero a la misma Will que se lleva a Olaf Que viene siendo Voy a poner esto Un poco más oscuro Que ahora que me doy cuenta Está bastante claro Que viene siendo Pillar trinity Estera Y luego otras cosas Así que Eso Venga Ahí Muy buena Buen ardo Buen arduo ¿Por qué? ¿Por qué? En plan ¿Por qué? Lo pregunto Lo pregunto Bastante en serio ¿Cuál es La razón De esto? En plan Lo único que he hecho Ha sido pasarme Digo Decir hola Vino el Yasuo Y dijo Te voy a ganar Le metí autoataques Saltó letal tempo Y lo maté Es como XD Bueno da igual Ay Dame esta mierda La verdad es que El daño Buffado La pasiva Si que se nota Parece que no Pero un 120% De daño máximo Sabiendo que Son un montón De cargas Un 120% Bueno que es un 20% Total Un 20% Más de daño Sabiendo que La propia pasiva De por sí Mete como Como 150 200 En plan Cada segundo Está bien Es un buen daño No es Wow Increíble El mejor buffo Del mundo Y del planeta tierra Se va a romper El metagame Pero Está bastante bien Así que esta cosa Sea viable Bastante viable De hecho Me muelo Capaz No sé Bueno no Pensé que Saldría por aquí My bad Bueno Está bien Bueno capaz Viene bien incluso Esto Porque ahora Si se da Toda la vuelta Nah Pensé que le daba Tiempo Para otras cosas Pero no Culpa mía He tirado un heraldo Muy malo Ah no puedo Seguir jungleando Porque tengo Tengo el debufo El debufo Se quita Minuto 14 Así que Si me sigo pegando Va a salir Bastante regular Me molesto Digo Me limito A junglear Listo Pero mira De momento Vamos súper bien Tengo mucho daño Voy muy por delante Hago un poco Lo que quiera Le tal tempo Me permite No tener No estar obligado A meter la Q bien Así que Así que bien Podría haberlo smiteado Y haberle Haberle hecho KS Pero Nah lo pensé Y es como Para qué Tío La mala costumbre Estoy muy acostumbrado A robar minions Si No puedo Porque si Ahora Cuando estás muy por delante Y tienes esto Incluso con el objeto De la jungla Te quitan oro Y te vas bastante A la mierda Nice Lo que ha pasado ahí Es que el galen Le metió el autoataque A la planta Y yo utilicé la E Para que se viniera conmigo Y pues De esa forma Si el tío Se llega a escapar Pues no se escapa Así que Bueno Ni tan mal He acabado Muy fuerte Voy 6-0 Tengo mucho daño Cuando meto la ultimate Mato Fin Y Vamos a por el dragón Que pensé que era el segundo dragón Pero es el primero No sé por qué pensé que era el segundo Ni tan mal Podría intentar abajo Un 1 contra 2 Y probablemente El 1 contra 2 Lo gane Porque tengo una barbaridad De daño Ahora mismo Pero No No voy a tener posibilidad De hacer ese 1 contra 2 Esta ward Lástima A la mínima Que me he medido a hacer Que me lo van a cancelar Es que no No merece la pena Ni intentarlo Ok Está ok Podría haberlos matado Los dos con la ultimate Pero tengo un problema Muy importante Que es el tema del ping Y el tema del ping Se nota un montón Sobre todo cuando me ves Y ves que me veo muy raro O sea el personaje se me ve muy raro Normalmente es por el tema del ping Y se nota mucho Se nota muchísimo Da mucha rabia Sobre todo con personajes como Darius Porque Darius es un personaje Que si o si tienes que meter la Q bien Y cuando estás jugando Sin ping Se nota un montón El tema de la movilidad Como se mueve el otro Y todo eso Pero cuando estás jugando a 200 Bueno Siento Muchos Se nota En plan para mal Que te falta Te falta coordinación El personaje pesa Pero pesa tanto Que no puedes moverte Como deberías Y es una mierda Pero bueno Da igual Voy muy fuerte Voy tan fuerte Que yo creo que ya con Con lo fuerte que voy Deberíamos ganar ya Voy 9-0 Tengo un montón de daño Tengo guerrero El Lethal Tempo Parece que no Ha parecido bastante Droll la runa Pero Ha ayudado Ha ayudado Porque como tengo mucho ping Solamente metiendo autoataques Hago un montón Aunque yo lo recomiendo Con Conqueror Os aviso ya Porque obviamente El Conqueror te cura Y que el Conqueror te cure De forma linda Pues ayuda Oh Yo voy a smitear Si lo smiteaba antes Quizá la mataba Pero bueno Que el Conqueror ayuda Porque a la mínima Que metes la Q Un par de autos Tu ultimate mete más Y Y te cura cada vez Que metes la ultimate Cuando tienes el Conqueror Activo Y eso si que se nota un montón Dios Voy tan fedeado Que meto la Q Y me llevo toda la oleada Es que No debería ser esto Si estuviera jugando En plan En plan solo Q En serio Pero No me preocupa Porque estoy recarreando En realidad Se nota un montón El ping Sobre todo cuando intentas Ser un reseteo de autoataque Joder Si lo pillas Kill Pero claro Tiene que pillarlo Huele a que Se dio a FK Hace Huele a que se dio a FK Mucha gente Del equipo contrario No se porque Acabo de darme cuenta Si yo creo que ya ganamos El Yasuo se ha ido a FK Es lo que dije Yasuo se fue a FK El otro tonto Parece que también se fue a FK Si se ha ido a FK A la mitad del equipo Resetei más Low to ataque Por el tema del ping Se nota mucho en realidad Pero bueno Da lo mismo El caso es que Que GG No tiene mucho más Al principio no la trolearon Pero al final la trolearon Como dije en mitad de partida De partida Esto es el PBE Lleva un momento en el que simplemente La gente No quiere jugar Y si no quiere jugar Pues no juegan Así que Eso gente Simplemente vivimos en una sociedad De gente que vive En una auténtica sociedad Que Y tendría que haber tirado No hay bato A continuación verás Ahí perdón Y Nada Vivimos en una sociedad En fin Ha sido top daño Las runas Por si las queréis Y Poquito más Me voy Si os quiero un montón Algunos Otros me dais asco Me voy al cine Chao Adiós Adiós